Oye, papá, ¿y eso tú qué haces aquí? El doctor Lavalle me autorizó a subir porque Enriquito está enfermo y necesitaba cambiarlo. Pero yo ya me voy. Mira, Diana, te voy a pedir un favor. No vuelvas por acá. Yo voy a venir cuantas veces necesite, don Quique. Pero no se preocupe usted. Si yo vengo acá es hablar con su papá. Yo a usted no pienso molestarlo. Ah, sí, no me piensa molestar. Mira, yo me enteré de que andas pregonando lo del lunar. Y que también estás exigiendo el apellido Lavalle. Sí, yo quiero el apellido. ¿Y para qué? ¿Acaso crees que con eso le vas a dar más categoría de pelado? Usted está muy equivocado si cree que es un problema de categoría. Lo que pasa es que yo quiero que cuando el niño crezca, no tenga que sufrir las humillaciones que yo sufrí cuando era niña. Bueno, entonces acepta el apellido Ramírez. Mi mamá dijo que Gallito te ofreció el apellido delante de ella. Necesita el apellido de su papá. ¿Entiende eso? Mírenla, tan inofensiva que se veía y ahora resultó peor que todas. Mira, Diana, yo te voy a decir una cosa. Ni te hagas ilusiones con el apellido porque no te lo va a dar nunca, ¿oíste? ¿Quién sabe, don Quique? Yo no me voy a desesperar. Y tengo mucha fe en Dios. Y sé que tarde o temprano él va a hacer sentir justicia. Eso pasó ayer por la mañana cuando regresé a jugar tenis. Esta vaina es horrible, papi. Siento una rabia. Quisiera acoger a Diana Portetti y a su bendito pelado y desaparecerlos. Y a la vez siento lástima por ellos. ¿Cómo será que hasta quiero reconocer a pelados? ¿Y en tu casa qué dicen? Nada. Eso pasó a segundo plano. Con la vaina de la estrellada y los enredos económicos que hay en segundo plano. Eso me afecta porque yo quisiera tener a alguien con qué comentar esto. Y veo que la gente que me oye, me oye como tú, como por no dejar. Ay, Quique, bueno, ya. No seas tan susceptible, hermano. Lo que sucede es que en esta oficina hay muchos asuntos pendientes. Son asuntos urgentes. Por eso yo no me puedo sentar ahí a tu lado a oírte las historias de Diana Portetti. Al contrario, mira, lo que tú debes hacer es tratar de ayudarme. Mira, hoy recibí esta carta de los publicistas que conocieron a Gallito en Bogotá. Están fascinados con el registro que dio en las fotos del pelado. Tanto así que la famosa modelo Marian Hanna quiere lanzar su colección de playa con él. Ofrece un contrato millonario. Sí, muy bien eso, pero yo ahorita no quiero ir a nada de esa vaina. Ajá. ¿Cómo les ponía el entrenamiento? Bien. Hicimos trota, pique, un poco de física, luego hicimos unas sesiones de guanteo y de sombra. Ah, excelente. Tendete esto. ¿Y usted cómo lo ve? Bien, pero va a estar mucho mejor. Tenía un box un poco desordenado, así que he tenido que encauzarle los golpes. Especialmente el de la zurda, que es el mejor. Ahora vos tendrás que conseguirme unos videos de Benítez para analizar estilo. ¿Y esta vaina qué? Una propuesta concreta para realizar las comerciales. ¿Te interesa? ¿De qué va? Yo lo que quiero, boxeá. Deja ver. Bueno, pero es que una cosa no quita lo otro, Gallito. Mira, vos puedes boxear y aparecer en las fotografías. Además, con estas cifras de por medio, cualquiera lo pensaría. Bueno, déjeme pensarlo, doctor. Usted sabe que yo tengo que aconsejarme por don Pancracio o nada. Mira, háblale, háblale a don Pancracio. Pero adviértele al gallero que nosotros no tenemos la menor intención de explotarte. Porque él anda creyendo que la cosa es así. Y así no es la cosa. Pero claro que tienen interés. Pues que tú piensas que lo están haciendo solamente porque son muy buena gente. Si no vieran en ti esa garra de triunfador, hace mucho que te hubieran dado la espalda. Ahora mira, Gallito. En cuanto a esto, yo no lo dudaría. Imagínate que le paguen a uno por pararse al lado de esta mujer y que le saquen fotos, güey. ¡Di, Gallito, qué suerte la tuya! No, ve que va. Yo lo dije y lo repito. Yo lo que quiero es ser campeón de boxeo. Para mí que tanta foto y tanta vaina lo que va a hacer es desperticiarme. ¿Al fin qué decidiste, Gallito? Esto está muy dudoso. Bueno, él piensa que va a perder su imagen de deportista. ¡Nada! Al contrario, la vas a popularizar. Fíjate lo que hacen las grandes figuras. Maradona está cantando al lado de Pimpinera. Muhammad Ali está filmando películas. Ajá. Hasta el Happy Lora va a firmar una serie de televisión en la United. Ah, oye, ¿verdad? Ajá. Hércules. Y con semejante hembra, pues. Lo más importante del mundo del espectáculo es presentado en este programa. Ahora tenemos informaciones sobre moda. Y tenemos una verdadera entrevista con una de las modelos más conocidas de nuestro país y del mundo entero. Ella es Mariana Hanna, que en este momento está haciendo sus planes futuros. Los próximos proyectos en el modelaje. ¿Cuáles son esos planes inmediatos y esos futuros? Voy a lanzar desde Cartagena la última colección de verano con estampados felinos. Y mi compañero de fotografía será Javier Gallito Ramírez, el joven boxeador cartagenero quien ganó la pelea al puertorriqueño Nacho Benítez. Pero claro que sí, el Gallito Ramírez, que en este momento, pues es lógico, uno de los personajes más populares de nuestro país. A propósito, la prensa deportiva en estos días estuvo comentando de que el Gallito Ramírez en este momento se está preparando muy bien para darle la revancha al puertorriqueño en el mes de enero en la ciudad de Caracas. ¿Verdad María? Así es. ¿Y por qué escogió usted un boxeador para diseñar esta colección, para lanzar esta colección? Quizás porque Gallito Ramírez es el nombre de moda. Por supuesto. Muy joven, muy apuesto y por su misma condición de boxeador. Fíjate que curiosamente esta colección tiene un toque muy agresivo, muy felino. Tenemos estampados de tigre en las tangas que voy a exhibir. Sí, continuando con el tema de la selva en shorts, bermudas, paredos y salidas de playa. ¡Qué maravilla! ¡La moda! ¿Oíste eso, mami? Ajá, y ojalá al peladito ese no se le suban demasiado los humos. Anda, qué barbaridad. Todos estos son bares de club que todavía están sin cancelar. Ustedes no van a poder seguir firmando así como así, Mench. Ay, ay, ¿pero qué es esto? Son más de la diez y media de la noche y Enrique no aparece. ¿Qué? ¿Qué dice que mi papá? No sale del casino y que se mantiene apostando a la ruleta y jugando a los naipes. Anda, él está convencido que así va a ganar toda la plata que ha perdido y no se da cuenta que es al contrario. Entre más juega, más pierde. Ay, mira, parece que llegó ahí, llegó un taxi. Bueno, ven conmigo, nena. Vamos a acompañarlo a comer. Nosotros pensamos que el que venía en el taxi era mi papá. Llevamos dos días esperando. Y hasta pensamos que habían cambiado la ruta. Andando con Suá todo puede suceder, pero el viaje es urgente y no lo hubiéramos retrasado de ninguna manera. Matt quiere ver a Gallito. Yo definitivamente vine a organizar todos mis negocios. Ah, sí, claro. Pero sigan, no se sientan. No puede ser que mientras les sirven la comida llegue Enrique y te puede atender, Suá. Pero cuéntame, Matt. ¿Seguiste con el boxeo? Sí, pero no he tenido tanta suerte como Gallito. Él es afortunado. Ya está en el quinto puesto del ranking mundial, ¿ah? Si él gana la próxima pelea puede pensar en retar al campeón mundial y eso es fantástico para él. Suá, ¿y qué es esa cosa? Es que él sufrió, él no querrá volver nunca más a los Estados Unidos. Oye, mi tía, ¿y es cierto que el inspector está hospitalizado? Ay, sí, mi hija, si supieras. Le han dado diagnóstico reservado y, bueno, se teme lo peor. ¿Pero cómo? Y es que Fercho no sabe que su papá se accidentó. Suá no le quiso decir una sola palabra. ¿Pero y para qué? Conociendo cómo reacciona ese perla, mejor era que viajara engañado. Al contrario, nosotros le dijimos que el papá le había mandado el pasaje con una razón, que viajara en forma inmediata. Va, pues el Benito, ¿eh? ¡Ay, no, no! Pero mire, mire, mire. ¡Saludos! ¡Ay, bol! Casi dos meses en el extranjero y al llegar encuentro la misma vaina que dejé. ¿Por qué es que aquí nadie progresa? Ah, pues, ¿dónde está la bacanería? ¿Dónde está el espíritu de superación? ¿Qué es esa maleta, Fercho? Es porque acabo de llegar. Pasé por la casa, pero la encontré cerrada. ¿Ustedes saben dónde anda, mi viejo? Mira quién acaba de llegar, Ganyte. Eso. Supe que te regalaron el quinto puesto del ranking, ayocrespo. Me imagino la alzada en que estás. Bueno, yo por lo menos tengo razones para saber. ¿Pero tú de cuándo acá sigue con esa pedantería, Fercho? Yo vengo del ayunaje, mi hermano. Estuve casi dos meses viviendo en full apartamento como todo un gentleman. Brinquitas de carne y hueso, comida de la buena y un toque de bolseo también. Vine de paso para visitar a mi viejo. Fíjense ustedes que traía un pocotón de paquete. Regaló para los vecinos ropa fina para la pinta oficial. Que el reloj es automático. Acá en estas dioros lociones. Pero, ¿qué va? Este país sigue igual de corroncho porque todo todito me lo quitaron en la aduana. Imagínense ustedes cuando vaya al bar Tukituqui y la mujercita me pida en la cuelga. ¿Yo qué voy a hacer? Me tocaré inventarle un rollote de mentiras porque, ajá, solo me dejaron con este pedazo de maletín, con la muda que llevé y los útiles de aseo. Así que le vas a inventar mentiras a las nieves del Tukituqui. Oye, para mí que con las que acabas de decir son más que suficientes, Fercho. Oye, Fercho, te necesitas tener cachaza para decir lo que acabas de decir sin ponerte ni pálido ni colorado, ¿oíste? Mira, Fercho, todos aquí en la palmera ya sabemos las angustias que pasaste por allá. ¿Qué angustias, ni qué nada? Mira, nada de apartamentos ni de mujeres de carne y hueso, Fercho. Tú lo que pasaste fue de trabajo y del duro, ¿oíste? Si tú estás otra vez en tu tierra, fue porque entre todos y en esta misma gallera hicimos una recolecta para comprar tu pasaje, ¿oíste? Aguántate, Andrés Mercado, que el pasaje de regreso me lo envió mi apa. Mira, yo creo que lo mejor es hablarle a este pelado. Antes que siga presumiendo y el pueblo entero se le venga encima, ¿eh? Usted tiene la razón, Fio, compras. Mira, Fercho, tu papá tuvo un accidente. Está hospitalizado desde hace más de una semana. Déjate de hablar, paja, coge viaje para Cartagena. A ver si cuando él te vea por aquí te vea sano y salvo. Cobra ánimo y se recupera, ¿eh? Oye, Susi, es cierto que Mati y Suá regresaron anoche. Ajá. ¿Y tú por qué no me habías dicho nada? ¿Y en qué momento se amaneciste en el casino y solo ahora, cuando vamos a almorzar, te apareces para el desayuno? Ella te mencionó algo de la plata. Naturalmente, dijo que venía eso. Yo, claro, muy prudente, traté de darle variaciones al tema y no mencioné ni por un momento el caso de la fiduciaria. Eso está bien. Ya yo tomé contacto con el abogado Santa Cruz y le pedí que nos visitara para consultarle el problema de las palmeras. Yo estoy seguro que si vendo esa finca, me quitaré de encima unos cuantos dolores de cabeza, mía. Ojalá. Oye, pero a Sobat no le puedes decir nada todavía de esto. Ay, mijo, eso para mí es como querer tapar el cielo con las manos. Cartagena entero está comentando la tragedia porque fueron muchas las familias que cayeron en la ruina total. De manera que si tú no se lo dices, ella solita se va a entrar por la cabeza. Bueno, pero entonces tú qué quieres, que yo me ponga en evidencia. No, yo lo que quiero es que hables con sinceridad, Enrique. Sobat tiene que saber que tú no tuviste la culpa de nada. Ella es una persona muy sensata. ¿Y dijo a qué horas venía? No, pero creo que viene la hora de la tarde. Ahora mismo está con la Menchi. Se fueron de paseo a las palmeras. ¡Callito! Bien, mijo, 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 mijo. Oye, yo vi en el periódico eso del quinto puesto en el ranking y no lo podía creer. Mi hermano andaba muerto de la envidia, pero del orgullo también. Andaba por el periódico mostrándole a tu foto a todos los amigos y diciendo, este es el colombiano que va a ser campeón del mundo. Que fue el mismo que me salvó la vida cuando estuve en Cartagena. ¿Usted todavía se acuerda de eso? Pero qué memoria, mi hermano. Oye, pero ven, cuéntame, ¿cómo fue el combate? ¿Es cierto que Benítez quiso volarse de ti? Él empezó así, pero le dio una muñequera que se le quitaron las ganas. ¡Gallito! Hola, Dianita. Niña, ¿cómo le va? Supe que había llegado y me puse muy contenta. ¿Y hubo del pelado cómo va? Ay, está durviendo en el cuarto de Gallito. Ahora la invito para que lo conozca. Bueno, ¿qué pasó, Dianita? ¿Por qué entraste corriendo? Ay, es que afuera está el doctor Juliado con una señorita lo más de bonita que viene desde Bogotá. Viene, viene. Está la casa. Eh, Marianne, sigue como si estuvieras en tu casa que los Ramírez son gente de confianza. ¡Qué ambiente tan típico, tan divino! Buenos días. ¡Gallito Ramírez! Yo te conocía en fotos y estaba fascinada contigo. Pero en la vida real es mucho mejor. Hernán, ¿no te parece un hombre de ataque? Gracias, Dianita. Yo sé que las fotos contigo van a quedar divinas. Muéstrame el ambiente. Sí, claro, mamá. ¡Vaya, permiso! Ándale, Menchi, ¿y esto qué significa? Cosas de la fama, prima. Ahora es que lo van a poner en unos comerciales. Claro que la modelo está medio mayorcita para él. Pero Gallito se volvió famoso en menos de una semana. El ambiente me parece tan típico, tan original, tan nuestro, que me provocaría hacer una sesión de fotografías en este punto y lugar. ¿Quién quita que lograríamos un golpe publicitario? Y además sería un lindo contraste eso de la virgencita allá atrás y yo aquí en una diminuta tanga, así desnuda. Bueno, aquí tengo los modelitos para empezar. Listo, ustedes estarán aterrados. Pero en esta profesión siempre es así. Uno se pasa semanas y semanas buscando una locación y cuando menos piensa encuentra un sitio como este. Por eso siempre estamos preparados. Bueno, empecemos con el primero. Tangas. Yo quiero tangas. Ropa muy atrevida. A Gallito lo dejamos así, así en su estado natural. Yo solamente necesito un cuarto donde cambiarme que tenga. ¿Qué? ¿Qué? Ay, prima. El ambiente me parece que se está poniendo muy pesado. ¿Por qué no nos vamos? ¿Y tú qué? ¿A través de este pelea con la mencha? No te sabe cómo es ella. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que está celosa, celosa. Yo la voy a hacer rabiar. Dejé hasta que salga ese modelo otra vez para que vea. Prima, te lo estoy diciendo en serio. Vámonos ya. Pero Menchi, ¿cómo nos vamos a ir cuando la diversión apenas comienza? ¿Cómo te sientes, Gallito? Muy bien. Yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Perfect. Yo solamente quiero que tú pienses en mí como si yo fuera tu hembrita. ¿Me entiendes? Colócame la mano aquí. Mírame, mírame así, así, así. Y ahora la otra mano acá. Trata, trata de besarme, Gallito. Permiso. Permiso, tengo urgencia de regresar a Cartagena. Cambiamos la mano. Ay, prima. No vas a dañar el programa que pinta tan divertido. Pues si quieres te quedas tú, pero yo me voy. O sea, mamá. Yo me voy a acompañar a mi prima. Pero yo sé que tú quieres conversar con Gallito. Te dejo tranquila. Ok. Véganos, vean. Chao. Mírame, prima. Yo te veo muy mal. Ay, me molestó tanto la actitud de Gallito. Me molestó tanto, tanto. Imagínate, si eso es ahora que está empezando a triunfar, ¿cómo será el día que sea campeón mundial? Y todo por la actitud de Mariano. Ay, niña, lo que pasa es que ella es toda una profesional y necesitaba que esas fotos tuvieran su gracia. Además, Menchi, tú a Gallito le pasaste más de un San Clemente por la cara. El pelado tiene derecho a su desquite. Sí, desquite. Él está desquitándose conmigo. Claro, no se dejó felicitar de mí el día que ganó la pelea. Está mirándome por encima del hombro. Ay, Dios santo. Justamente ahora que lo andaba buscando para explicarle toda la verdad. Y dime, ¿cuál verdad? Ay, prima, no sé cómo decírtelo. No sé cómo, pero de verdad quisiera que te enteraras. Habla, Menchi, habla. Tú sabes que cuando yo quiero sé ser muy prudente. ¿Tú te acuerdas de todo ese lío del lunar detrás de la oreja? Ajá. Yo te conté que Gallito tiene uno. Sí, yo me acuerdo que se lo descubriste cuando se perdieron en la isla. ¿Sabes por qué lo tiene? Porque él es hijo natural de tu papá. Es primo mío y hermano tuyo, ¿entiendes? Bueno, ¿y es que no te parece esa una noticia sorprendente? Para hacerte franca, no, prima. Yo eso lo sé desde hace mucho tiempo. No te lo había dicho antes porque los tíos no me lo permitieron, pero estuve tentada muchas veces. ¡Ah, con razón! Tú nunca te opusiste a mi relación con Gallito. Bueno, y cuéntame, ¿tú cómo te enteraste? Bueno, ¿por casualidad? ¿Por qué mi papá tiene una carta de tu papá donde él...? Vamos a resolver este pleito entre todos. ¿En qué forma, Enrique? Entregándole la finca a Gallito y a Tulia, vendiendo esta casa, poniendo el producto de la venta al interés para contar con alguna renta y reduciéndonos a un pequeño apartamento donde podamos vivir con decencia. ¡Ay, no, Enrique! Un apartamento no cabe ni la cuarta parte de lo que tenemos aquí. Además perderíamos la independencia, la playa, la tranquilidad y lo más grave de todo, Cartagena entero nos señalaría con el dedo. De ser una familia decente, pasaríamos a la condición de ladrones refinados. No vale la pena. ¿Dónde está el viejo Lavalle? Él tiene que explicarme qué fue lo que le pasó a mi japa. ¿Por qué está tirado en ese pedazo que hace que hay en el hospital? Yo no lo veo así. ¿Quién? ¡Salga de su pueblo, Lavalle! ¡Venga aquí a explicarme cómo fue ese accidente donde usted, por culpa de una imprudencia, dejó jodido a mi pobre viejo! ¡Pero Lucho Durango, no grite así! ¡Mami, respete que esta no es una plaza pública, ¿me oyó? ¡Mami! ¡Mami, no hay que suerte! Por favor, Fercho, que Enrique no está en la casa, contrólate. Dios mío, ¿quién grita en esa forma? Tráiganme a su marido, doña. Tráigamelo aquí para que sepa lo que es bueno. ¡Cobardes, asesinos, desgraciados y miserables! Fercho acaba de venir del hospital, tía. Ya te imaginarás por qué está tan alterado. Anda, seguramente, don Alfredo. Ustedes refírense que yo voy a tratar de calmarlo, ¿lo vieron? Fercho, siéntate acá, ven. Nada, yo no vine a sentarme, doña. Yo vine y fue a exigir. Pero comprende que todo fue un accidente, mi hijo. Nada de lo que le pasó a tu papá fue hecho con mala intención. Accidente o no, ustedes tienen que pagar la recuperación paso a paso. Yo no sé cómo van a hacer, pero a mi viejo me lo devuelven sanito. Así como lo dejé. Estaba como loco, Enrique. Afortunadamente, Tulia no se había ido. Así que la mandé por un taxi y le di plata para pagar un viaje especial a las palmeras porque no me pareció prudente que ese negro pilipintado te viera la cara. Bueno, mija, ¿pero acaso yo soy un delincuente o qué? No, no, claro que no. Pero es que cuando los ánimos están como estaba en los de Fercho, cualquier cosa puede pasar. Ay, no sé qué hacer, Susi. No sé qué hacer. Mija, tanta presión va a terminar por enloquecerme. Tú no puedes seguir así. Hay que ponerle solución a estos problemas, Enrique. Oye, vamos a pedir una llamada a Bogotá y pedir una visita extra del doctor Santa Cruz para que venga y arregle el problema este de las palmeras. Solo si yo vendo esa finca podré pagar lo que debo y recuperar mi tranquilidad, mija. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo. Con esa sangre de aventurero y de soñador que como tanto se fue de aquí pa' buscar fortuna por la esperanza de ese importante pa' su región. Que la escuela y un acordeo fueron su amuleto los que le daban la fortaleza para ganar. Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo y desde entonces la gente al flecha así lo llamó. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo de una raza humilde pero que tiene un gran corazón. voy a demostrar que no hay otro igual romperé frontera. que no hay otro no hay otro